Con los denominados diálogos ciudadanos, el gobierno provincial intenta abordar con la comunidad los temas de descentralización y seguridad pública. Especialmente prevenir y combatir la delincuencia está entre las prioridades de los vecinos y el comercio local. Nosotros siempre estamos expuestos a situaciones conflictivas y necesitamos dar a conocer los puntos de vista con respecto a cómo se maneja la seguridad ciudadana. Se puede trabajar con lo que son las organizaciones de base y finalmente los usuarios finales de cada uno de los servicios que presenta el gobierno. Entonces, en la medida que los dirigentes y dirigentes de las comunidades puedan ser escuchados, yo creo que eso va a tener un impacto significativo en cada una de las localidades. En esta instancia se recogen sugerencias directas de parte de representantes de la sociedad civil para canalizar el trabajo a nivel provincial y comunal. Poder compartir con la comunidad las opiniones que ellos merecen, lo que requieren también como sociedad organizada para poder ir construyendo desde la perspectiva de la provincia, desde la perspectiva de la región y de las distintas comunas nuestros propios programas también de seguridad pública que ha implementado nuestra presidenta. Recordar también en esta materia que la Comuna de Linares cuenta con el Plan Comunal de Seguridad Pública a contar desde el año 2015 y que este beneficia a toda la comunidad. Dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales valoraron esta tarea que apunta a las inquietudes comunitarias. Tenemos que trabajar unidos, sin mirar color político, porque nosotros somos dirigentes y lo más importante, que yo siempre les pido a mis colegas, que nosotros somos aquí personas que estamos trabajando por una comunidad. Los diálogos ciudadanos formarán parte de una agenda mensual con organizaciones de sociedad civil en el Maule Sur.